Hoy miro atrás y ahí estás como un sueño al despertar Tú mi amiga fiel, mi amante, mi verdad Hoy sé que soy tan capaz de gritar al viento Que por ti seré tu cielo, tu aliento al caminar Porque hoy te quiero más, porque soy lo que tú me das Y es que amarte es tan fácil que la vida pasa sin pensar Porque hoy te espero y sé que aunque llegues tarde estaré Para darte amor sin condición y ser caricia de tu piel Hoy te diré corazón que este amor eterno se ha hecho dueño De tus besos y su voluntad Porque hoy te quiero más, porque soy lo que tú me das Si es que amarte es tan fácil que la vida pasa sin pensar Porque hoy te espero y sé que aunque llegues tarde estaré Para darte amor sin condición y ser caricia de tu piel Teo mi herida, tú mi paz, mi desnude, mi libertad Mi mente sobra que irá cuando tú estás Cuando tú estás Porque hoy te quiero más, porque soy lo que tú me das Y es que amarte es tan fácil que la vida pasa sin pensar Porque hoy te espero y sé que aunque llegues tarde estaré Para darte amor sin condición y ser caricia de tu piel Eh, 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 eh